Si ya sabes que le somos DJI, baby, kids, music, DJI Quiero que me bailes cuando me gusta a mí Tú eres la nena que yo escogí Yo sé que te gusta o dices que me viste Y te quiero sentir Quiero que me bailes cuando me gusta a mí Tú eres la nena que yo escogí Yo sé que te gusta o dices que me viste Y te quiero sentir Esa baby me tiene enloquecido Dices que la vida iba hablando bien Yo pero tu cuerpo me tiene hipnotizado Ella me dio su número cien I went to the club last night, yeah I'm drinking a bubble all night, yeah Tú sabes bien como lo hago yo, yeah No lo necesito lo hígado, yeah She's dancing up on me, yeah I'm loving the way she moves, yeah I know you wanna roll with me, baby Quédate conmigo Quiero que me bailes cuando me gusta a mí Tú eres la nena que yo escogí Yo sé que te gusta o dices que me viste Y te quiero sentir Quiero que me bailes cuando me gusta a mí Tú eres la nena que yo escogí Yo sé que te gusta o dices que me viste Y te quiero sentir Quiero besarte toda Quiero comerte toda Decirte a lo hizo Que tú eres mía, mía Ven a tu número Te amaré Dame una noche Te comeré Yo sé que tú lo quieres Yo te lo voy a dar Yo sé que tú lo quieres Yo te lo voy a dar Sé lo que quieres hacer Ella me quiere prender Le gusta cuando yo la aprieto Cuando le salgo el pelo Quiero besarte toda Quiero comerte toda Decirte a lo hizo Que tú eres mía, mía Quiero que me bailes cuando me gusta a mí Tú eres la nena que yo escogí Yo sé que te gustó Dices que me viste Y te quiero sentir Quiero que me bailes cuando me gusta a mí Tú eres la nena que yo escogí Yo sé que te gustó Dices que me viste Y te quiero sentir Si ya sabes que no es tu amor Divine 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 Baby Kings Music Que te gustó Que te gustó Gracias.